¡Hola mis sweeties! ¿Cómo están el día de hoy, chicas? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este video, sweeties. Sé que les había dicho que probablemente iba a estar un poco ausente, pero no me acordaba que en la memoria de mi cámara todavía tenía unos videitos que les había grabado y entre ellos pues estaba este, que ya tenía ratito que se los iba a compartir, solamente que se me había olvidado tomar la fotografía al final, pero me di cuenta que en el clip final sí les mostré cómo quedaron las uñitas. Son unas uñas en las cuales vamos a estar utilizando este poligel que está súper bellísimo, el color es bien naturalito, bien bien combinable y también se trabaja súper facilísimo. Obviamente, pues como siempre te digo, cuando pruebas una técnica diferente o un producto distinto al que normalmente nosotros trabajamos, pues sí vas a sentir como que te falta práctica, pero conforme lo vas utilizando te vas a dar cuenta que está muy muy padre. Este es de Kawai Shop Nails, ya saben que con ellos tenemos descuento en la tienda física de San Nicolás de los Garza y para quien guste ir a hacer sus compritas, pues ahí ya nada más les mencionan que van de mi parte. ¿Con qué lo estoy moldeando? Simplemente estoy utilizando un pincel, tú puedes utilizar cualquiera con el que te acomodes para manejar el poligel y lo que ven que tengo ahí en mi tarrito es simplemente Sinergy. Un Sinergy puede ser este que estoy utilizando, es de Organic o hay en diferentes marcas o diferentes presentaciones, pero ahí usa el que más se te acomode. Y ya nada más vamos a ir mojando nuestro pincel en este Sinergy, que también puedes utilizar alcohol para irlo moldeando, que no se pegue a la cerda del pincel y que te sea muy fácil. Lo puedes utilizar sobre forma para escultura, lo puedes utilizar encima de tip. Mira, aquí te estoy enseñando que no me quedaron para nada perfectas, pero ya con la lima voy a estar arreglando todos esos detalles. La verdad sí me tuve que apoyar muchísimo con lima su iris, pero pues no hay nada que no se pueda solucionar. Pero te quise mostrar cómo fue que me quedaron, porque yo sé que a veces les mostramos como el lado bonito, el lado fácil, el lado sencillo, pero pues también estoy consciente que hay chicas o chicos que son principiantes en el tema y que a veces ven las uñas que a otras colegas les salen así súper perfectas, súper bonitas, y dices, ay no, ¿cuándo voy a conseguir eso? Pero no, hombre, ve, también batallamos, también nos cuesta practicarle. Y aquí lo que estuve haciendo con este poligel, como deja capita de inhibición con una gasita que no deje pelusa y el mismo sinergico en el que lo moldeamos, vamos a limpiar la superficie para después limar. Ya no te dejé aquí el limado porque si no se iba a hacer larguito este video y pues ya te he mostrado cómo limo anteriormente las uñas. Entonces después de haber limado, después de pulir un poquito, voy a utilizar este gel. Aquí me estaba decidiendo a ver cuál es de los dos geles que utilizaba para darle ahí unas líneas, unos trazos bonitos, pero sin que perdiera como que lo natural, lo padre, lo combinable, no sé. Me gustó muchísimo el resultado y espero que a ustedes también les guste mucho. Y su iris, pues quiero aprovechar esta parte del video. Acuérdense que como quiera el listado de los productos que utilicé, se los voy a dejar abajo en la cajita de información. El pincel es de Born Pretty y estos geles que no me decidía por cuáles utilizar son de M.H. Nails. Y Conway Shop Nails también tiene sus propios geles de este tipo de tarrito que están también bellísimos, pero ahí ustedes elijan cuáles les gustan más. En lo que ustedes van viendo cómo voy a hacer aquí los trazos, quiero platicarles que esta es una colaboración con mi amiga Yasmín. Ella tiene su canal aquí en YouTube que se llama Loveless Nails. La verdad, chicas, trabaja súper, súper bonito. Ella normalmente sus videos son en uñas esculturales para quienes les gusta más ese tipo de técnica. Yo les recomiendo muchísimo su canal. Ya habíamos colaborado anteriormente, pero ahorita se dio otra vez la oportunidad. Y muchas gracias amiga por esperarme para subir este videíto, para sentirme un poquito mejor. Y de verdad que les recomiendo muchísimo que vayan. Yo sé que el diseño que les va a compartir está precioso porque todos sus diseños, no hay un diseño que no me guste, no hay un consejo que no me agrade o un consejo que no me sirva. Y pues las invito a que vayan a su canal, a que se suscriban si aún no lo han hecho, que probablemente ya la conocen. Y le dejen un comentario bonito diciéndole que van de mi parte, Suiris. Entonces, muchas gracias nuevamente amiga, espero que te guste el diseño. Yo sé que es algo muy sencillo, pero les quería enseñar este poligel de Kawaii Shop Nails que está muy, muy padre. Mira, ahí se alcanzan a ver ya mis uñas de ladito, cómo se ven ya muchísimo mejor después de la limada. Y lo que me gusta aparte de este producto de que no huele, no tiene aroma, no utilizas monómero por si tú estás embarazada, si tú eres alérgica o si simplemente pues no quieres batallar de que se te esté pegando el acrílico al pincel, no hombre, te va a encantar este producto. Lo tiene en varios colores, de hecho ya les había compartido anteriormente otro diseño utilizando también el poligel de Kawaii, que el otro era, uff, puro brillito, puro brillito, súper lindo. Y pues bueno, Suiris, aquí ya nada más al final, después de curar el lámpara ese gelecito de tarro, voy, salud. ¡Salud! Otros quisieron hablar en el video, o a lo mejor se escuchan más fuerte porque no tengo tanta fuerza para hablar más fuerte. Suiris, espero de verdad que sí me puedan escuchar. Y estoy poniendo mi gel finish, meto a curar a lámpara y listo. Así es como queda el resultado. Aquí les voy a dejar la parte del clip. El poligel lo curé por 60 segundos, mi lámpara es de 48 watts, luz LED UV. Hay que curar el poligel, sí, forzosamente. Si no, nunca se va a endurecer y pues no, ¿verdad? Se te va a caer. Te decía, lo puedes utilizar con forma para escultura, lo puedes utilizar con tip o con molde dual. Ahí es como más te acomodes. Y pues nada, Suiris, muchas gracias por acompañarme. Espero seguir contando con su apoyo. Ya les voy a dejar saber en un próximo videíto cuándo me voy a programar para la cirugía. Y pues igual, todas sus buenas vibras les pido para que esto salga muy bien. Gracias, Suiris. Cuídense mucho, las quiero mucho. Les mando un besote y que Dios me las bendiga. Y no se olviden visitar el canal de mi amiga Porfis. Porfis, les dejo el link en la cajita de información. Y a la amiga de Yasmin y de mi mami. Sí. Bye. 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 Bye.